En UTEST no formamos figuras, movemos la carga del mundo. El mejor lugar para estudiar. Maquinaria pesada. El técnico operador profesional en maquinaria pesada interactúa con todo tipo de máquinas, para la industria minera y de la construcción. Aprende a dominarlas con clases teóricas y prácticas. El alumno debe conocer todos los procedimientos de seguridad, los riesgos o peligros que existen en su campo de trabajo para prevenirlos y, en su caso, solucionarlos. Se les enseñan los principios básicos de operación de todo tipo de maquinaria pesada. Aprenden a conocer las partes y componentes principales, su uso y funcionamiento, así como su adecuado mantenimiento. Detectar y corregir algunas fallas en sistemas electrónicos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos. Además, debe determinar el mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo de la unidad a su cargo. Se les enseña a mejorar su rendimiento, optimizando los recursos e incrementando la productividad de la empresa. Para la pelea de la vida, prepárate en un test.